Hoy en Roblox soy Dani, Alexi y K-Play estarán en una competencia de bicicletas En ello deberán pasar por distintas pruebas de parkour montado en una bicicleta Hasta lograr llegar a la meta donde el ganador se llevará nada más y nada menos que un millón de robos Pero ganar yo por favor Así que ya sabes realita deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta bici, ahora si comenzamos Y bueno chicos ya estamos aquí En este lugar donde dicen que va a haber un tremendísimo premio de un millón de robos Y para ellos tenemos que pasar el severísimo parkour hasta llegar al premio Y ya va a estar de viejo voy a ganar ese millón de robos No, por mirar al Dani que fue Hermano se acaba de caer Hermano mira el Dani Porque de ruedas no tiene nada Que asco, vale, vale, vale Vamos acelerando, acelerando Como van tan rápido Ay se ha caído Tiene que dar saltitos Hermano casi me caigo Ahí va mi compa el chapulín Hola, hola Hola carnalito Oye y el Alexi loco como si va Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta que no eres el delivery Muchachos usen retrovisores En el exacto, hola Ay, se cae Hermano así se debe sentir el del rapid Ay, pero eso está fácil Como el del rapid El del rapid nos va a echar Con cuidado ya me la comida Ay, se cae la comida 5 minutos está en tu casa hermano Y salta así Vamos Llega a tu casa por no la comida Con cuidado Con cuidado hermano Vamos suavecito Uy, dos bolas Se pula en quinta postura ¡Aaah! 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 ¡El carro! ¡Se cae! ¡Aaah! ¡Me cae! Con cuidado No, pero Pero esas bolas Me paras No se lo paso No se lo paso Que te acaricien Que te acaricien hermano No, no, no me gusta Que le acaricien las bolas ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Se cae yo! A ver, ahí está hermano Por estar hablando Con esas cosas que no son Vale, sube Vamos Con cuidado A esa cabrera Uy, uy Uy, que no tocan rojo Uy, perro Creo que eres Tony Hawk Tony Hawk the biker ¡Mira, mira! ¡Oh, my God! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Ah, se cae yo! Ni modo, carnal Uy, ostras No Hermano, hermano Esos palos tienen bien feo No, no, no A mitad me tiraron los palos No me creíste hermano No me creíste Es que no le hace caso a la Lexi Los palos tiran A ver, listo Vamos Continuamos, saltamos Hermano, hay que sacar las prohibidas del Kiputowski ¡Chícate esto, chícate esto! A ver, a ver, a ver ¡Aaah! Hermano No, hermano Me desaparecieron Me devolvieron Espérate Aguántale, carnalito ¡Ahí voy! ¡Ahí no! ¡Hurmanos! ¡Ahí se fue otra vez el Kiputowski! ¡No puedo! ¡Muy malo! ¡No puedo, hermano! ¡Esto está complicado! ¡Vamos, Kiputowski! ¡Vamos, Kiputowski! ¡Vamos, Kiputowski! Listo, listo Ay, ¿cómo? No, no, no Yo quiero ganarme el premio de un millón No quiero tus... Pues vas lento, viejo Tienes que mejorar tu habilidad ¡Venga, rápido, mira, mira! ¡Fu! ¡Pero, pero, pero! Eh, hermano, yo me dedicaba a robar gente con bicicleta Así que ya no trae manita, papi Yo aprendí a montar así bien chido Porque me robaban la bicicleta Con gente como Dario, hermano ¡Exacto! Así no te ponían ni las rueditas A mí me llegaron a poner rueditas Y eso no sé cómo... Póngale las rueditas al Capley Todavía no puede ¡Ay, me pasé! ¡Guantre! ¡Extremo! 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 ¡Me acabo nada! ¡No! ¿Qué hiciste a la meta? No, te haya faltado mucho Me duelen las caídas No, para la meta falta demasiado Falta demasiado Vale, digamos un 25% de progreso 26 ahora Todavía falta, todavía falta Cuidado ¡Adiós, Capley, vamos muy lento! Hermano, es decir, ¿cómo le pasa a la tita tan rápido? Yo, yo estoy manquito ¡Eh! ¡Bájate la bicicleta, perro! ¡Eh! ¡Perro, perro, perro! ¡No, no, no! ¡No te digo nada! ¡Esta bicicleta es la vida! ¡Esta bicicleta es la vida! ¡Agárralo, agárralo! ¡Hale, sí, agárralo, agárralo! ¡Hermano, hermano! ¡No tengo nada! ¡No, no tengo nada! ¡Te lo juro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me van a robar! ¡Me van a robar! ¡Me van a robar! ¡El iPhone! ¡El iPhone! ¡El iPhone! ¡El iPhone! ¡No es un iPhone! ¡Es un Xiaomi! ¡No! ¡No! ¡No, no nos sirve! Hermano, no es un Xiaomi Es un Nokia ¡What the fuck! ¡Qué pedo, hermano! ¡What! Se puso un oliente ahí en la carrera ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estamos? ¿Hermano, en dónde conseguiste esos gadgets, hermano? ¡What! ¡Aveos! ¿En el gabacho? ¿En el gabacho? ¿En el gabacho? ¿En el gabacho lo siguen ahí? ¡Yo sé! ¡Oye, consígueme uno, por favor! ¡Yo quiero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Flygin! ¡Vamos, Flygin! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aveos! ¡Esperamos! ¡Esperamos, hermano! ¡Esperen a la bestia! Oye, ¿lo podemos esperar o no esperar y nos llevamos el premio? ¡Ay! ¡No me van a esperar, eh, maldito! ¡Estamos en modo competitivo! Yo quería darles de mis riquezas, de mis millones de robots pero ya les voy a dar un escupitajo en la cara. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Premio castigo! ¡Ja, ja! ¿Cómo vas a decir? ¡No lo sé, viejo! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! ¡No me esperes, maldito gracia! ¡Que yo ya voy adelantándote! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, loco! ¡A mí me dificulta los barcos! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Los últimos eran primeros! ¿Qué? ¡El alencito va adelante, hermano! ¡¿Cómo que pasé de último?! ¡No, no! ¡Este palo! ¡Este palo! ¡Jope! ¿Qué haces? ¡Avivo, literalmente! ¡Se está cayendo! ¡Ese auto se nota que no es de calle! ¡No le sabe las siglas! ¡Hermano, no le sé a las bicis, brother! ¡No, no le sé! ¡A ver! ¡Ay, manito, usted no sabe las siglas! ¡Póngase pila, pues! ¡No, no! ¡Ahí los veo, ahí los veo, ahí los veo! ¡Hola! Bueno, se cayó una competencia mera. ¡Hermano, pónganme retrovisores! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Con que tú eres el que necesita las rueditas, hermano! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, deploy! ¡Vamos, deploy! ¡Vamos! ¡Voy, tú vas a necesitar una silla de ruedas después de esto que te va a meter! ¡Woo! ¡Solta, salta viejo, salta! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Ah, perro! ¡Loco, ya deja utilizar esta arma! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡WTF! ¡Hermano, ese se desafía, la ley que despeccionó! ¡Es hacker! ¡Ay, ya salió! ¡Al final! ¡No! ¡Cómo dijo mi papá nos vemos, Capley! ¡Qué! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay no! ¿Cómo me estoy pasando esto? No, 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 hombre, ya Ya estoy cuidando la experiencia Mírame, mírame, mírame Así no era, así no era A ver, cogemos carrerilla Me cae, me cae Vamos, vamos, llego Aquí está Ok, derecha, izquierda o derecha Izquierda o derecha, a ver, yo te sigo a ti Tú eres el de, el pro de la bici A ver, por aquí Recuerda, yo solamente robaba bicicletas Capito, yo solamente chica la bicicleta Tú eres el que tenía mi bicicleta No Me he caído, espérame Se cayó Por aquí, por aquí, por aquí Listo, listo, corre, corre Me sacamos la plaza Uy, se cayó, vale Yo me lo paso, me posiciono el primero Y llevamos por la mitad 50% Ay, Dani, como que le estamos notando mucha ventaja No, hora de sacar los prohibidos ¿Cómo que sacan los prohibidos? ¿No están andando rápido? Chécate esto, chécate esto No, pero, pero Dani, así no se vale Viejo Viejo, así no se vale Qué bueno, qué bueno ¡Ope! Capley, más tercero Eso de... Si que no pasa, si que no pasa No, no, no No pasa el capley Vamos, vamos, vamos Uy, espérate, espérate, espérate Uy, quieto yo Uy, quieto, quieto, quieto Corre Ahí está Ahí está Vale Ahora, vámonos No le des chance, no le des chance ¿Qué se quiere atrás? ¡No! Uy, uy, uy Cuidado con la bola, viejo Cuidado Vale, vale, paso, paso Tranquilo, yo siempre las esquivo Uy, ahí está No, yo Me posiciono primero Voy primero, let's go Yo no estoy tan contento, eh Capley, porque vamos detrás de ti Epa, mira, mira ¡No, manches, Dani! ¡Ope! ¡Pero por qué siempre las esquinas! ¡Pistolita, padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, voy! ¡Flashen, flashen! ¡Flashen! ¡Sin pistolita, padre! ¿Por qué? ¿Cuándo van a ver si mis bicicletas no vuelan? ¡Ope! Vale Vamos por aquí Suavecito, suavecito Que lo cruce ¡Salta, salta, 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 Capley! ¡Eso! ¡Como chapulín, como chapulín! ¡Ah, perro, chapulín, ¿qué? ¡Uy, extremo! ¿Lo pateó la bola? Bueno, me cambió ¡A pasarlo la bolita! ¡No! ¡Dani! ¡No, no, 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 no Pero, ¿por qué vas a comértelo, hermano? ¿Qué no ves que hace daño? Me da miedo, me da miedo ¡Vamos! Vale, esta es la buena, papu ¡Me lo paso! ¡Uy, esa bicicleta, brother! ¡Híjole! ¡Qué tal, qué tal, qué tal! La bicicleta de tu jefa, brother, te la trajiste ¡Pues para que vea esta neoncita! ¡Uy, no se va a leer, no se va a decir! ¡Este tipo le mete robust! ¡Con cuida... ¡No, yo no estoy metiendo nada! ¡Y mira, para acá! ¡Con esa trae los mandaditos, hermano, de la tienda! ¡Eso es Bopi! ¡Eso es Bopi! ¡No, hombre, cómo va a ser así! ¡Facilito! ¡Y cargarito que le mandan a pedir cilantro y trae otra cosa! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Va al malado! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Uy, hola, hola, hola! ¡Uy, esperate, esperate! ¡Se complica, se complica, se complica! ¡Como salto, como salto! ¡Dónde está el campeón! ¡Vale, vale, vale! ¡La técnica del chapulineo! ¡Y eso es peor que la calle donde vi el alixi! ¡Como el chapulino, compro el chapulino! ¡Amigo, es que vinimos del ATAM! ¡Ya las quedes con los baches y ya las esquivamos! ¡No, eso ya parece normal para nosotros! ¡Eso es el panteca daría! ¡Muy normal, muy normal! ¡Vamos, vamos! ¡Así pasan los rapids de mi casa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esos que dicen en 5 minutos a tu orden! ¡Literamente saltan así como chapuline! ¡Pues bueno, también! ¡Ale, viejo! ¡Uy, 75%! ¡No, me caigo! ¡Qué asco! ¡Ah, perro! ¡No, mira, mira, mira! ¡Me sirvió caerme! ¡Me dieron tremendísima motocicleta! ¡Ahora sí! ¡Apáganlo súper rápido al capulineo! ¡Hermano, mira, mira, mira! ¡Qué es eso, hermano! ¡Pero no nos alcanzó aún así, hijo pey! ¡Hola, esto sí que nos ha cansado! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy rápido, muy rápido! ¡Fly, fly, fly, fly! ¡What, what, what, what! ¡What, what, what! ¡What, what, what! ¡No sabe encontrarla de lo bueno! Es mucha velocidad para mí, carnalito. Un gran poder requiere una licencia de conducir y Capri no la tiene. ¡Gracias a Dios! No, pasé rapid a repartido de McDonald's, hermano. ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Evolucionando! ¡Recuerdanos que no estés en la cima! ¡Claro, claro, claro! Así, de lo más bajo hasta en la cima. ¡Claro que sí! ¡Madre, cómo se está poniendo de complicado el parkour! ¡No, dímelo a mí con esta motocicleta! ¿Cómo puedo pasar esto? ¡Ni sé cómo estoy levantándola! ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Corremos! ¡No! ¡Me dieron las bolas! ¡¿Cómo se pasan entre las bolas?! ¡La bola, la bola se pasan así! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Ay, padre! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Hay que esperar el momento! ¡Ay, ay! ¡Me la paso, me la paso! ¡Woo! ¡Me la puedes destruir a mi familia! ¡Pasaísimas las bolitas! ¡Zigzagueo, zigzagueo, bolitas! ¡Ay, me caí! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Ándale! ¡Vale, vámonos, vámonos! ¡Se cayó de la niña! ¡Uy, me pegué yo! ¡A ver! ¡Es que te falta flosito! ¡Mira, mira! ¡Flosito! ¡Flosito no! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí tengo mi troca, hermano! ¡No, mira, mira, mira! ¡No, ya! ¡Córrele, viejo! ¡Ya las dos deje las manos a controlar! ¡Porque cuando está yendo bien me caigo! ¡Vale! ¡Voy con la bici! ¡Opale! ¡Opale! De hecho, la blinda es la bici, es el conductor que la maneja. ¡Exacto! ¡Eso dicen! ¡Por eso me saco mi abuelito y yo, hermano! ¡Eso dicen, hermano! ¡Eso dijo mi abuelito sin secarse en la bici! ¿Cómo? ¡Eso dijo mi abuelita que yo le he robado a la bici! ¿Cómo? 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 ¡No, no, no! ¡Espérate, viejo! A ver, vamos, vamos... ¿Me caigo? ¡Ahí! ¡Voy, voy, voy! ¡No manches! ¡Me están ganando! ¡Espérenme, espérenme! ¡No alcanzo! ¡Dale, dale! ¡No alcanzo, no alcanzo! ¡Se cayó! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, espérate! ¡Voy con la motocicleta! ¡Es más rápida! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Viejo, viejo! ¡Víjole, Lesslie! ¡Víjole, Lesslie! ¡Víjole, Lesslie! ¡Ya me alcanzó! Ya lo alcancé, ya lo alcancé. ¡Curri, curri, curri! ¡Acilina, acilina! ¡Viejo, viejo, 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 viejo! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Te alcancé, carnal! ¡Voy con el bastido! ¡No! ¡Se mueve demasiado rápido! ¡Ve, alcanza! ¡Ve, alcanza! ¡Ve, alcanza! ¡Y te caíste! ¡Hasta luego! ¡Hay que puedas por todos lados, hermanos! ¡Ya voy último! ¡No puede ser! ¡Sí, ya ve, ya ve! ¡Eso se llama karma! ¡Estás burlándote de los últimos! ¡Estás burlándote de los últimos! ¡Estás burlándote de los últimos! ¡Estás malísimo, hermano! ¡Estás malísimo! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, pinche gobierno, colombiano! ¡Vamos, un 23! ¡Ya no se haga al final! ¡Ya está nada al final! ¡No, yo quiero ese millón de robots! ¡Quitas en ustedes sucios! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese millón de robots al menos! ¡A ver si llega! ¡Ope, ope, ope! ¡Me estoy en tu muñero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Voy, voy, viejo, viejo, viejo! ¡Voy a llegar! ¡No! ¡Viejo, viejo! ¡Corre, corre, corre! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Vámonos! ¡A ver, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Sí! ¡Let's go! ¡No, por cierto! ¡No! ¡Me he ganado el millón de robots! ¡Está agraciado! Patrocinados por mi querido amigo, soy Dani. ¡Exatamente! ¡Suscríbete al canal!